Centenares de niños y jóvenes SCAOT de Nicaragua participaron el domingo en la segunda edición del festival ecológico cuyo énfasis fue el reciclaje. Carol Barahona, directora de operaciones de la asociación SCAOT, compartió que el evento está enmarcado dentro de la celebración del centenario del movimiento SCAOT en Nicaragua y que además pretendía también servir como un tributo a San Francisco de Asís, quien tiene un simbolismo especial por los SCAOT. En el festival algunos niños presentaron diseños elaborados con material reciclado y también elaborando una obra artística alusivas a Francisco de Asís. En este segundo festival ecológico participaron 300 niños provenientes de León, Chinandega, Masaya, Matagalpa, Granada y Managua. ¡Gracias!